y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victor y hoy toca hearthstone hoy vamos a traer uno de los arquetipos menos populares pero desde mi punto de vista más efectivos en este caso sería paladín no puro para allí como muchas versiones de paladín actualmente yo quiero traer las de reclutas no puro porque porque lo primero está este arquetipo se supone que es el que más daño le hace a druida y nos estamos enfrentando mucho a druida qué pasa he traído este mazo he estado probándolo un poco ni un solo druida ahora os enseñaré el score que hemos tenido pero aún así me ha convencido lo suficiente como para traerlo porque me está dando muy buenos resultados ahora saldrá el vídeo y no saldrá pero bueno como digo lo que he estado probando y es un mazo muy sencillo es un mazo muy agresivo que termina la partida en turno 5 turno 6 si se alarga más la partida estamos jodidos estamos muy jodidos y se centra en el tema de los reclutas de acuerdo llevamos el asistente de chef pecaminosa por ejemplo digamos por ley de liadrin podría tener algo de significado con eso pero bueno instructor de caballos de guerra esta carta que fue reborqueada del conjunto esencial que los recluta a mano de producción más dos de puntos de ataque y provocar muy tocha preparación de para la batalla otra carta del conjunto esencial igual muy buena el grandullón pues ya sabéis lo embuye nos invoca dos reclutas con tres de ataque y escudo divino muy buena y sobre todo nos centramos mucho en el aura de cruzada o eso pensaba yo porque en estas partidas que he echado he echado cinco partidas no lo he jugado ni una sola vez pero bueno en principio esta carta tiene que venir muy tocha para nosotros el resto es birros chiquitos como puede ser guía para sacar otro recluta protectora soldado cartas buenas con escudo divino que por uno de mana te cumplen perfectamente hasta lo porque es buena carta proveedor de los suburbios es una carta que me he estado quedando de mano inicial y que veo que no es lo suyo proveedor lo ideal es tirarlo después de magaza con la mano llena aún así bueno si lo tienes en turno 2 tíralo no está mal esta carta igual además la cambiaron y antes era un 1-1 si no recuerdo mal y no está mal no está mal con el tema de recluta a bufarlo se agradece salvadora de lecho marino igual si ha recibido y algún bufo pues también se agradece más si no pues no está mal por dos de mana la ranchera muy buena a ver si podemos tirar muchos reclutas después de ella y la bufa y además le da ese último aliento es muy poderoso profe de pezcuela es una carta que me chirría un poco de la versión que he visto aún así lo llevan yo entiendo que tenemos pocos spells por magaza de hecho llevamos solo aura de cruzada y preparación des buscar de aquí algo que necesitemos bueno venga lo compro magaza es un cartonazo por norma general nunca vamos a robar 5 porque soy yo pero la posibilidad de por 5 de mana un 5-5 robar 5 cartas es hostia es poderosa silvanas igual me chirriaba un poco y se embulle muy fácil o sea que silvanas entra aquí amitus a mí amitus es de los titanes que menos me convencía y tengo que decir que aquí de las cinco partidas pues un par sí que me ha dado ella sobre todo en enfrentamientos agresivos uno contra un cazador por ejemplo me ha dado y simplemente meter el town que es bastante molesto de remover y darle más dos más dos hostia está muy bien ya es justificado aquí y por último lleva el leviatán he estado viendo distintas versiones de este arquetipo los hay puro las hay un poco más más lentos que si anacronos que si puro con la condesa no lo veo necesario vamos a probar este como digo ahí me ha dado muy buenos resultados no no tiene más porque ya hemos completado el elemento de yo esos sobres de estándar yo ya tengo toda la colección de estándar por lo tanto me lo voy a guardar para la siguiente expansión y os voy a enseñar el tema del score que hemos tenido que ha sido este ha sido doble rogue este este robo me ha hecho una guarrada como ha hecho una guarrada o sea no no voy a hablar pero me ha hecho una guarrada que te cagas y el resto bastante bien el de cazador muy apurado menos mal que hemos robado esa mitus esto ha sido pies control caballeros de la caballero de la muerte sangre y rogue ha sido era robots eran los dos robots pero este ya era putricidio y en turno 1 ha hecho se ha empezado yo no he tenido turno 1 una putada y en su turno 1 ha hecho moneda putricidio yo tengo bichitos me ha empezado a sacar opciones 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 y en turno 4 de una de la dañada de una carta aleatoria y la descuenta no sé qué no sé cuántos le ha salido el hechizo de 6 de mago el que mata al que hace dos de daño y si lo mata sacó un escleto yo tenía la mano la mesa llena cosas que pasan en gesto anomalías dos puntos de héroes a los dos héroes tienen un punto de ataque eso diría que le viene muy bien a él más que a mí vale respecto al mulligan en concreto esta versión no la he visto en así me voy a fiar de otra la carta con más winrate es el grandullón es el coste 4 el coste si es 4 lo entiendo para imbuirlo soldado no se queda mal la asistente de chef se queda un poquito peor esta versión ya buggy buggy entonces entiendo que no busque los costes 1 que está en concreto que llamamos no y esta preparación para la batalla se queda muy bien pues vamos a ir así empezamos nosotros cosa que es muy positiva contra contra cazador porque ahora mismo si él si él empezaba él y sacaba el 1-1 y perfecto tenemos el grandullón pues ya está aún así nos la puede liar los secretos nos la lían mucho si empezamos a tradear hostia me ha asustado digo porque tengo digo me he chocado y como tiene un punto de salud me he quitado vida no terminaba de comprenderlo así es empezamos a tradear mucho con la cabeza puede llegar el punto en el que nos guan soté puede ser tirar recluta para luego tirar esto no está mal pero seguramente hagamos preparación antes así que vamos con hasta lo que no lo puede tradear con cabeza y él hará ahora secreto ya sea truco de gato significado oculto nosotros vamos a llenar con esto y el problema es que tiene muchas formas de removerlo desde si buffa los 4 4 que tradean espectacular poder estelar también tiene también tiene lo diré el hechizo de uno el que hace de daño distinto esto no está mal pero no vamos con esto asegurarnos que se imbuye eso para jugarlo el siguiente turno y una vez juguemos esto va a ser muy difícil de remover los escudos divinos podemos tirar con el instructor y le hacemos bastante daño los cuatro cuatros y chocan espectacular a por lo que sea era esperable y esto le viene a él muy bien contra mis bichitos le viene espectacular voy a tradear un poquito pero no ya lo he notado antes que era mal enfrentamiento la verdad es que los enfrentamientos estos a mesa como sacerdote no muertos este contra cazador viene muy mal por los secretos porque los hechizos que tiene son muy efectivos y remueven área se remueven mesas pero se le puede ganar tal vez antes como habéis visto le he ganado y se le puede ganar pero si es bastante complicado aquí no creo que él pase a cabeza por lo menos el trade de al 2 4 me le hará y veamos perfecto voy a tanqueado ese porque ese trade me lo quería hacer ahí lo ha hecho él muy mal vale pues veamos proveedor no es terrible entiendo que esto lo hago si es truco de gato nosotros no lo vamos a activar la cosa es hago esto y esto esto y esto como hago buffo esto o luego quiero buffar esto estamos a 15 de vida uno en su turno 4 vamos los dos a 15 de hecho a ver qué pasa yo me imagino su turno 5 es poder estelar vamos a hacer esto no le activamos el significado oculto en principio pero si es una jodienda el puntito de ataque pues yo tengo arma que me sirve ese puntito de ataque vale lo tuvo claro ejemplo de nuestra culpa aquí va a cabeza ok esto nos viene espectacular que ahora esto no lo tiene que tener fácil para remover para removerlo ha gastado un disparo rebotador ha gastado un poder estelar lleva en la 4 4 que te hace 3 en área esa nueva carta si tiene eso pues directamente perdemos si no puedes remover los reclutas le pasa muchísimo daño con esto algo tiene que tener seguro para robar vale eso son buenas noticias para nosotros lo he dicho por ejemplo ahora con esta mesita si robamos a mitus la buffamos y le ganamos este robo es muy bueno vale sin más a gastar o sea mirad la cantidad de daño que está gastando a ver doble instructor no es lo que quiero supongo a ver lo ha hecho muy bien él a ver puedo jugarlo a pelo como 4 5 y como 3 4 esto es un 6 6 pero no entra nada más como 4 5 y 3 4 que sobreviven al al esbirro que hace 3 en área yo creo que solo lleva una copia de poder estelar juraría al menos las versiones antiguas que había visto las 6 pues perdimos gente yo que se se ha intentado me tomo en lo que se ha intentado a mitus un turno antes tronca un maldito turno antes a mitus ahora mismo hace entre poco y nada es que a mitus ahora a ver tanqueas porque tanqueas pero ¿qué hago? se lo transformo todo en 2-2 qué lástima colega un turno antes eras un turno antes y esto no me lo podía hacer tomé a 5 de chap al amenazo con los 7 de astalo el siguiente turno pero no es suficiente creo y es que tiene 12 la cosa es le tanqueo este hasta mucho daño creo que tiene que darle daño otro disparo de la cabeza no sé aquí quizás será robar va a sacar el 3-3 no sé todo mal todo bastante bastante mal ha sido un turno antes a mitus también él se ha defendido de puta madre no vamos a engañar a nadie pero no esto ya no no podemos hacer mucho el siguiente turno tenemos el astalor este de son 4 6 8 10 12 14 vamos a 5 ahí tiene 5 daños aquí si no a ver el astalor hace 14 podría hacerle esos 4 cabeza pero vamos lo normal es que nos mate ya tiene que tener algo de daño disparo celestial cualquier movidita así y lo tuvo ah bueno claro estos 3 de daño también no contaba con ello pues por los pelos como habéis visto aún así lo he dicho la anomalía juraría que le viene muy bien a él porque él no tiene él tiene la rastreadora y tiene la de los secretos como bichitos de uno que yo puedo aprovecharme de eso pero yo tengo demasiados bichos de uno con los reclutas pero bueno este 1057 anomalías que hay la salida la que mejor le venía no pasa nada aún así es eso yo creo que es un enfrentamiento que es parejo pero que tiene que ser más positivo para él porque él puede volver a mesa si pierde la mesa tira un poder estelar y ya ha vuelto nosotros no nosotros tenemos que intentar desde el principio y brujo tiene que ser molesto también pero el brujo tiene muchas áreas la erradicación mortal hace 5 puntitos o jugar esto no me lo va a matar y luego es no me parece terrible supongo doble proveedor ya es un poco más turbio vale magaza es muy buena carta veamos las que robamos de hecho antes me ha jodido mucho la de sacerdote control porque tenía yo la mano tenía 3 esbirritos de nada y me ha tirado una sucia rata y era un guía un este y magaza y me ha sacado magaza he estado así una partida de remar remar y remar y remar porque no tenía robo no tenía más misterio vale grandullón stop si ahora tenemos que hacer esto si vamos a tirarlo no perdemos mucho supongo si nos limpia tiramos esto y pillamos el aura por favor quiero jugar el aura alguna vez que no lo he jugado nunca es que imaginaros ahora el aura si es que si es que os lo digo si es que las cosas las cosas hay que pedirlas por favor en un tono educado no hay que enfadarse es en plan oye por favor puedes ser tan amable de esta carta entrar y el juego y el juego te corresponde te dice venga si caballero ya está pero tu mundo está condenado pues chicos con educación un por favor y gracias te abre demasiadas puertas de acuerdo un consejito mucha suerte no voy a engañar a nadie mucha suerte pero bueno esto es lo que tiene que hacer el mazo turno 5 turno 6 turno 7 cuanto más alarga la partida es mucho peor para nosotros esto es lo que tiene que hacer el mazo plantar una mesa y sobre todo a druida que lo he dicho no me estoy enfrentando a ningún druida ayer me talaban ayer jugaba yo un mago druida que es va bastante bien contra mago pues 200 millones de druidas hoy ninguno bueno pues ya está veamos el aura de cruzada me lo quedo de mano inicial como se queda de winrate no se queda extremadamente bien hoy hablando hablando de sí que me va a quedar el aura me arriesgo a que no me salga ni coste 1 ni coste 2 mira justo bien no sé si no puede limpiar pero si conseguimos clavar el aura mientras él está rampeando y haciendo sus cosas tenemos muchísimo ganado de hecho lo he dicho este mazo debería ser hard counter de druida lo veremos pero en principio debería ser así porque si tiene lanzarse arañazos y ese tipo de cosas y nos aguanta el early ya luego no podemos hacer nada pero está muy os adelanto que druida está muy roto y que no creo que pase la semana que viene que lo nerfen está muy roto le tienen que cambiar y es que yo no diría nerfeo es que tendrían que darle una vuelta a la clase en sí tendrían que darle una vuelta un es que no lo van a hacer pero un rework o alguna movida así porque es que está muy está demasiado fuerte podría hacer poder de héroe buscando esto el siguiente turno pero prefiero el 2-2 si ahora robamos videojuego sé que me estás escuchando si ahora robamos preparación para la batalla se nos queda de locos vale lo tira sin no sé Laura va a ser buena pero tampoco va a ser una locura para que esto tampoco me convence me pregunto voy a tirar esto o se asusta y en lugar del turno que quería hacer se centra en limpiármelo no lo sé la que tire esto sin forjarlo ya es muy buena noticia partamos de esa base así nos entra a otro turno 2 seguramente tiremos doble turno 2 para el Laura que sea más cocha vale descuento y arañazo si eso es arañazo siempre si tiene lanzarse arañazo nos limpia estos dos entonces Laura se queda triste pues un turno 2 estaría espectacular ahora mismo venga si me sirves diría que es magaza siempre para evitar quedarme sin sin valor que realmente con la mano que tengo tendría que ganarle esto tiene mucho valor y esto técnicamente también pues quizás es la chef no lo tengo claro es que si yo tiro esta mano es decir si yo al siguiente turno tengo algo de mesa tiro aura tiro el chef y aun así no le gano es porque no le voy a ganar ya entonces venga si al siguiente turno tiene que ser eso tiene que ser aura en la chef vale y aquí salvo que tenga jog tampoco ha tirado ha tirado 5 spells le cuesta 10 y a la moneda pero salvo jog en principio no debería poder volver estás a 1 y si gastas mana y todo eso en darte 20 de chapa aun así te lo sigo bajando bueno no hemos tenido una salida espectacular tampoco y oye bueno estoy hablando yo muy pronto bueno pues tiene jog si roba jog ya lo puede jugar es acojonante pero así es 7 de mana exactos decime si no es acojonante por favor vaya tela de juego vaya puta tela de juego vaya puta tela de juego vaya telita de juego por favor está muy roto druida no tiene más y si en hard counters como puede ser este enfrentamiento es que se libra no sé sabes que druida no podría jugar nunca pero ningún tipo de druida o el druida token si todo eso sí pero me refiero a un ram druid contra este tipo de mazos que no puede jugar nunca y si puede jugarlo incluso puede ganarlo porque tiene un problema pues lógicamente es esta carta otros otros 20 de chapa no pero bueno puede sacar cualquier cosita de ahí yo que sé no lo sé algo le tienen que hacer desde luego algo le tienen que hacer a druida y no lo sé y sinceramente no lo sé que si nerfas el nutris si nerfas el don de la protectora te arriesgas a cargártela pero es que estando como está es que es mejor cargártelo casi eso me ha quitado un reclutita sin más a ver y muy mala suerte en sí que nos hemos quedado a uno a literal nos hemos quedado a uno y le está saliendo todo el removal que necesita también es cierto pero bueno otro claro ejemplo de my bad ¿qué hago yo aquí? ¿tiro a mi tuso? ¿qué hago? ¿por qué le sale por uno eso? voy a tirar a mitus simplemente para que tanque eso voy a tirar esto que tampoco me hace nada ese acojonante que se ha quedado a uno y nos va a ganar me pregunto no te abandonaré ¿qué hago? ¿robo dos esbirros o le otorgo más dos más dos a este caballero? vean cinco con esto seis pero es que ya está ya muy cómodo no es que está el problema en el que está ya demasiado cómodo déjame pensar y robar dos esbirros es que tampoco creo que me haga ganar sinceramente hacer esto intentar presionarle todo lo que podamos tengo tres cargas de alma ¿ha habido algún turno en el que no le haya atacado y por eso le ha sobrado uno de salud? puede ser si es así decídmelo puede que la haya liado yo ah y también lleva el dragoseto claro ¿por qué no? ¿qué es eso? es que en Ruida Ramp hay 57 versiones distintas y las 57 funcionan exactamente igual y son muy asquerosas y tendrá spells ¿no? de naturaleza baratos pues ya tiene que jugar a eso no me jodas no me jodas que la ha salido congelante no puedo testear la monstruo errante vale uff pero veis lo que cuesta o sea que lo digo que es que es hard counter este deck es ese el peor enfrentamiento que tiene Ruida es este y este porque tiene el dragoseto no sé por qué porque por norma general nos está jugando pero joder lo que cuesta ganarles es que es una una barbaridad nos ha tirado Jog por 7 caro para para el gusto de Ruida pero aún así la ha hecho volver a la partida y que yo que sé saca lo de lo que digo siempre saca pues esas conclusiones pero yo os adelanto que a Druida le va a caer le va a caer una y venga otro a ver esto es a lo que hemos venido da mucho a los enfrentarse a ellos sí pero a esto es a lo que hemos venido digamos a ver guía no está mal instructor de caballería es que no encuentro el sistema de mulligan de esta versión instructor de caballos se queda terriblemente mal esta versión al ser pura no lleva a Stalor así que vengamos con el guía y punto bueno el guía tampoco lo lleva pero esto decido yo quedármelo protectora profe Sylvanas no tiene mucho uso pero cuando a lo mejor me tire a la ranchera está muy bien ¿entro con protectora o entro con guía? voy a hacer turno 2 ranchera la moneda ranchera e intentar abusar de ello ahí está buscando el abrazo de la naturaleza para directamente forjarlo efectivamente le salió vale pues aquí usted va a tener un problema o elige tirar el abrazo y robar o decide matar eso si puedes un arañazo y tal por eso quería jugar el town a protegerlo del arañazo si no puede pues tiramos estos dos y empezamos a abusar ya ahora sí el problema es o sea la idea de este mazo es ganarle antes de que tire en el momento en el que tira ya él se hace con la mesa y poco podemos hacer la idea es esa y si el aura en este enfrentamiento el aura es lo que nos hace ganar porque muchas veces druida se centra en ignorar la mesa como tiene tanta ganancia de armadura ignora la mesa y punto en este caso y por ejemplo en los terráneos en el paradín terráneos no puede porque esos bichos van escalando es la idea al menos vale espectacular y el grandullón entra muy bien para el siguiente turno vamos con esto entiendo que es más 3 más 3 lo que le da a ver la preparación no está mal pero vamos a intentar aprovechar el buffo si nos mata algo grandullón si no profe o incluso el instructor este tiene que estar tiene que ser un 6 7 y yo creo que si de aquí me hubiese salido el aura lo pillaba sinceramente con esta mesa ok ahí tienes que pillar arma de 5 golpeas a los adyacentes o si de golpear a los adyacentes o robo de vida alguna movida si pero si si tienes arma de 5 si hace viento furioso pone un esbirro pues bueno nos empieza a pelear la mesa nos ralentiza bastante no sé puedo tradear no son 3 podría tradear estos 3 para meter esto pero no creo que sea lo normal aunque bueno teniendo teniendo esto a la vuelta ahora mismo tenemos 5 8 9 podríamos hacerle 11 de daño con eso y un 6 7 que oye que por lo que sea dice cosas podemos tirar esto nos quedamos sin taunt porque tendríamos que sacrificarlo a ver puedo tirar esto sin imbuir simplemente por dejar el taunt déjame pensar estoy pensando en a la vuelta esto es lo que más daño le hace estoy pensando en la vuelta esto es lo que más daño le tendría que hacer aún así a ver el arma de Ignis porque Ignis por lo que sea hace cosas vale no lo ha tirado si me deja la mesa así me jode porque no puedo tirar el instructor si yo fuera él no usaría poder de héroe para tradear el 1-1 digo yo esta mesa la puede tanquear vale vale ya estamos en terreno de jog aquí tenemos que tirar esto siempre aura son 10 15 16 17 20 es exacto ¿no? son 5 y 5 10 ¿da más 2? pues sí GG es que es esta la carta no es que es la el aura es la carta que nos hace ganar no tiene más pues si tienes servicios de early yo me quedaría el aura sobre todo la preparación y ese tipo de cosas que expanden mesa es lo mejor que se puede encontrar y oye lo dicho está dándonos como muy buenos resultados 7-2 yo que sé y druida por los pelos sufriendo un poquito sobre todo más la anterior pero oye no nos está yendo nada mal muy contento con este deck y lo que digo es la versión menos popular de paladín yo esta versión me la he enfrentado dos o tres veces y las dos o tres veces me ha partido la cara por eso quería probarlo pero no se está jugando el terráneos puro big antes que este sin más supongo y vale miros de pala el grandullón me lo quedo un turno uno turno dos tenemos los cerus y sale algo aquí empieza él lo he dicho que empieza él siempre es malo pudiéramos elegir empezar todas las partidas empezábamos nosotros pues paladín paladín por lo más general siempre tiene coste uno entonces él tiene ya la ventaja en mesas si quiere bufar si quiere hacer no sé qué siempre lo puede hacer ese es el problema pero bueno ese es que es el juego es así no se puede hacer mal así que vamos a ver qué tipo de paladín es paladín robots ok y por lo que sea nos va a atacar voy a ir 3 entiendo que aquí magaza sí que puede ser más o menos relevante y voy a hacer moneda esto intentar pelear toda la mesa que pueda al siguiente turno es esto solo pero es que quería no me servía guardarme la moneda para este porque no lo iba a imbuir porque iba a jugar solo coste 2 pero joder nada más la salida de mi primo no no lo sé como sea el enfrentamiento de paladín puro contra paladín el nuestro contra este caballero pero una carta en tu mazo que no estaba no tenemos ninguna carta así no o si quizás tirarlo por ser un 3-3 y porque lo que hay en el fondo sin más déjame pensar es que tampoco hace mucha diferencia entre un 3-3 y un 2-2 me ha tirado simplemente porque me curva pero lo dicho que haya empezado él nos lo pone todo más difícil aún en este enfrentamiento va a ser pura mesa y nosotros no tenemos formas de volver por desgracia el profe si nos puede dar una consagración alguna movida sí pero cuando empiece ya a magnetizar y ese tipo de cosas que debería hacer él joder pues no le viene nada mal eso o sea el tradear una carta así de gratis esto a ver si nos permite pelear la mesa esto lo bueno embulla esto o sea rata mata rata mono mata mono Jogsaron coge a Jogsaron pues esto embulle esto lo que más es que no está es que no está como magnetizando es decir me cuesta ver este caballero el mazo que es coste uno no aquí tengo que hacer esto es lo que más mesa me pone y punto entre tú no no puedo hacer esto ya está lord por ejemplo lleva la robo langosta pero no es de robots o qué es como el mío no pues ya fuerza es raro pues da magia cabeza eso nos parte en dos simplemente eso nos parte en dos pues muy mal gente muy mal rarete y sigo pensando en que posiblemente se nos haya ido porque haya empezado hay que haber hecho aura pero es que muero igualmente esto esto y esto no se me ha hecho aura para buscar ese pero bueno simplemente para poder hacer este tradeo es obligatorio hacerlo pero no ya estamos a tres no podemos hacer nada en dos turnos podemos darnos cinco de chapa no sé este caballero que el mazo está jugando pero bueno por lo que sea nos ha talado doble robo langosta muy dura y no llevaba ningún tipo de robot es decir no le encuentro ningún tipo de sentido además ha tirado buggy buggy no tenía más costes uno llevaba robo langosta de coste uno soldado os prometo que no lo sé me acaba de dejar loquísimo este caballero este mazo o sea lleva solo dos robots y ha tenido la suerte de tener la doble robo langosta en mano para que se buffen entre ellos supongo que no sé iba a decir supongo que sea este deck no lo sé no lo sé así que bueno gente os dejo por aquí el deck lo he dicho muy recomendable tema de sustituciones pues las legendarias sinceramente las habéis visto muy poquito liadrin es muy buena carta demasiado buena carta no es imprescindible porque además ya habéis visto no la hemos jugado lo jugaría que no la hemos jugado ninguna partida no es imprescindible pero es muy buena carta hasta lord pues más de lo mismo es buena carta sin más la llamamos por eso magaza aquí sí que es muy importante para ese robo aunque tampoco la hemos visto mucho en juego sylvanas se imbuye fácil tiene algo de sinergia pero quitando eso tampoco es necesaria esta sería de la más prescindible amitus sí que es importante a pesar de que tampoco la hayamos visto mucho y le vi a tan lo mismo pues si no tenéis las legendarias perfectamente se puede buscar algún tipo de sustitución ahora mismo habría que mirarlo pero vamos os aseguro os aseguro que sí porque en las partidas lo habéis comprobado que es que las hemos jugado una o dos veces y poquito más entonces nada más os dejo por aquí también el score que hemos tenido 10 partidas un 7-3 nada mal y sobre todo contra druida ya veis que va muy bien así que si estáis hartos de druida pues dadle caña a este deck y nada y que se le borre la sonrisa antes de que lo nerfen y lo manden al cajón de dormir gente nada más nos vemos esta tarde en los directos ya sabéis tenéis el canal en la descripción por mi parte poquito más que añadir así que tengáis un buen día y nos vemos pronto y nos vemos pronto Gracias.